En el 2015, con motivo de las jornadas de nivel inicial, organizamos una muestra sobre ilustradores de literatura infantil. Y tuvo una convocatoria muy grande, vinieron muchos ilustradores e ilustradoras que nos sorprendieron porque no sabíamos que había tanta gente ilustrando en Bolsón. Y hubo gente también que se quedó con ganas de traer sus trabajos, aunque no hayan ilustrado, porque no se dedicaban a la ilustración de literatura infantil, pero sí a la ilustración. Entonces, para estas jornadas de nivel inicial, acompañando las jornadas, decidimos hacer una convocatoria un poco más amplia para ilustradores que trabajan tanto para adultos como para niños, con el tema infancias, porque es el tema que convoca un poco estas jornadas. Esta muestra va a estar hasta el 1 de septiembre. Se puede visitar todos los días de 9 de la mañana a 21 horas. Y hay ilustradores, docentes de esta institución, hay estudiantes, hay ilustradores de la comarca y algunas ilustraciones de gente que nos ha enviado desde otros puntos del país. ¿Entonces la podemos disfrutar hasta el 31 de agosto? Hasta el 1 de septiembre. Hasta el 1 de septiembre. Mariana, sabemos que esto también, una parte muy importante es en homenaje a Ariane Hecker. Contanos cómo se resuelven estas actividades y en homenaje para poder recordarla, y toda su trayectoria y todo su trabajo. Sí, en realidad, nosotros cada dos años organizamos desde el profesorado a nivel inicial, como comentaba Claudio recién, las jornadas de reflexión educativa, y cada dos años se va también modificando el tema. En este año, y considerando la partida de Ariane el año pasado, decidimos que el eje fuera justamente pensar las infancias desde las propuestas de filosofar, volver a instalar el filosofar como una práctica educativa, y de ahí justamente, bueno, los compañeros de biblioteca con los cuales siempre coordinamos la jornada, junto con todos los compañeros también del instituto, no solamente del profesorado a nivel inicial, decidimos organizarla por etapas en este caso. En el día de hoy, a hoy a la tarde, a las 2 de la tarde, en la Casa del Bicentenario, está propuesta la visita del doctor Walter Cohen, un referente indiscutido dentro de América Latina de lo que implica el filosofar con infancias, y un gran amigo de Ariane. Estaba propuesta también la visita de Patricia Redondo, que finalmente por cuestiones de salud no pudo venir. Estará también Silvia Rebagliati, algunos compañeros de Flaxo también, y compañeros de Bariloche que vienen también trabajando en estas instancias. Es una, en este caso, en esta actividad, que es una actividad prejornada, podríamos decir, porque la jornada en sí va a ser en el mes de octubre. Contamos también con el auspicio de UNTER, en este caso la seccional de Bariloche, que colaboró con nosotros y que auspicia también, y la Universidad Nacional de Río Negro como propuesta de extensión. Estamos también vendiendo un bono contribución, porque bueno, nosotros no contamos con fondos, y lo que hacemos es gestionar pasajes y demás, pero el instituto no cuenta con fondos para poder solventar con esto, así que siempre lo hacemos a pulmón. Así que invitamos a todos los que puedan colaborar con todas estas movidas que implican mucho esfuerzo y mucha predisposición de la gente que nos acompaña, sin cobrar más que los traslados, el viático y demás, pero bueno, eso es un costo que, bueno, por eso estamos con este bono, así que invitamos a todos los que puedan colaborar en esta movida. Gracias.